Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un verdadero shinobi y era un prodigio como Minato? Antes de empezar, le mando un saludo a Fernando TZ. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Ataque Kakashi no había tenido un buen par de meses. Mientras el consejo lo enviaba a él y a su equipo Genin, menos Naruto, en misión tras misión, él mismo había sido enviado a misiones de alto rango, varias de ellas. Era casi como si el tercero pensara que buscaría a Naruto e intentaría enseñarle durante su tiempo libre. Ese pensamiento provocó que un bufido de diversión escapara de Kakashi, provocando que Sakura lo mirara con curiosidad. Como si fuera tan estúpido. Había dejado un régimen de entrenamiento para que Naruto lo siguiera, junto con varias técnicas para su rubio favorito en un lugar escondido, y se aseguró de que Naruto hubiera recibido la pista para buscarlo antes de irse. Miró a los dos Genin mientras caminaban de regreso a la aldea frente a él. Al menos estos dos han mejorado. Pensó que era la única compensación por lo que se había visto obligado a hacer. Sasuke, aunque todavía era un imbécil arrogante, había perdido la mayor parte de su arrogancia abrumadora en un encuentro cercano a la muerte. Incluso su despertar del Sharingan no le devolvió esa arrogancia. La forma en que era ahora era la de un niño engreído que estaba mayoritariamente seguro de su poder, y Kakashi se vio obligado a admitir que el chico era bastante hábil y fácilmente inferior a Chunin. A Kakashi todavía no le agradaba, pero al menos ahora estaba mejor. Por otro lado, las mayores habilidades de Sasuke resultaron ser un problema para Sakura. Si bien Kakashi había podido obligarla a aprender a controlar los chakras, ella todavía no mostraba interés en aumentar sus habilidades shinobi. Claro, ella era una médica en ciernes gracias a su continuo acoso, pero en medio de una batalla, olvidó todo lo que había aprendido y le gritó aliento a Sasuke. Bueno, tal vez estaba siendo un poco crítico. Ella ya no hizo eso. Sin embargo, tenía que empezar. Bueno, ya no gritaba anímicamente, aunque si Sasuke recibía aunque fuera un rasguño, gritaba su nombre, y tampoco en el buen sentido. Por lo general, ella también era inútil en la pelea real, pero al menos él le había dado la capacidad de arreglar a los otros dos después. Sasuke parecía necesitarlo bastante, ya que en cada pelea que peleaba parecía lesionarse de alguna manera. Por supuesto, el chico tenía la costumbre de buscar peleas con aquellos más fuertes que él, pero aún así. Debido a todo esto, fue con no poco alivio que Kakashi vio las puertas y recordó la fecha, a solo 3 días de los exámenes de Chunin. No más misiones. Es hora de relajarse con su amado Icha Icha y asegurarse de que Naruto no tenga problemas de último momento. Kakashi se sentía algo culpable, pero su culpa se mitigó cuando recordó que había dejado instrucciones al Rasengan para que Naruto pudiera aprender sobre ello. Hizo un gesto con la cabeza a Kotetsu e Izumo, los eternos guardias de la puerta Chunin, y despidió a sus dos Genin, evitando ir a la oficina del Kage para entregar su informe. Descanso Naruto supo que algo iba a pasar tan pronto como se levantó esa mañana, aún recuperándose del entrenamiento extremo por el que había pasado. Un ámbulo había llamado a la oficina del Okage y eso lo inquietó. Se armó, listo para la guerra, y convocó a su familiar, Takami, y con el joven halcón cubriéndolo desde arriba se fue. Sonrió un poco al recordar cómo se conocieron los dos. Takami había sentido una increíble curiosidad por saber por qué había un grupo de humanos en la montaña de los halcones y se había acercado al clon más cercano. Gracias a la terquedad del joven halcón, se había hecho amigo de Naruto y ahora era el invocador preferido de Naruto. Los jutsu de colaboración de los dos ya eran más poderosos que los de la mayoría de los otros halcones, y Takami siempre estaba entrenando para hacerlos aún más fuertes. Entró a la oficina y vio una cara, bueno, una máscara, que no había visto en varios meses. Kakashi estaba allí y parecía extrañamente serio. Kakashi observó con no poco horror cuando vio a Naruto entrar. El rubio había cambiado mucho en solo unos pocos meses. Unos centímetros más alto ahora, vestía la misma ropa, excepto que ahora su aori tenía un halcón en cada hombro junto con el kiubi en la espalda. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las cicatrices que tenía. Lo primero fue la cicatriz vertical sobre su ojo izquierdo, el párpado revelaba la cicatriz completa cuando parpadeaba. Afortunadamente, parecía que el ojo en sí no estaba dañado, así que fue un poco de suerte. Otra cicatriz comenzaba en su cuello y bajaba hasta su camisa, impidiendo su visión, y una tercera estaba horizontal en su cuello, justo donde se suponía que debía estar su laringe. Observó las varias cicatrices más pequeñas en las manos del chico y llegó a la conclusión bastante obvia de que había sido atacado durante el tiempo que Kakashi estuvo fuera. La culpa lo atravesó cuando vio la precaución que el chico estaba mostrando, sin siquiera molestarse en ocultar el hecho de que sabía que los Zambu estaban allí como todos los demás, mientras caminaba hacia una pared y se apoyaba en ella, con la mano derecha enguantada en la empuñadura de su ninjato. Lo único que lo revivió brevemente fue el asentimiento que le dio el rubio, pero Kakashi volvió a hundirse en la culpa, preocupando un poco a Naruto. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera descubrir qué pasaba, el tercero comenzó a hablar. Ah, Naruto, llegas justo a tiempo. Te llamé aquí debido a los exámenes Chunin que se llevarán a cabo en tres días. ¿Tienes la intención de participar, espero? Los ojos de Naruto se centraron en el anciano Fire Shadow, notando el brillo malicioso en sus ojos que claramente decía hace esto o sufre. Sabiendo que no tenía otra opción al respecto, asintió. Bien. Ahora, confío en que estés dispuesto a cuidar de tus compañeros de equipo durante este momento turbulento. Otro mensaje mal disimulado. Cuida al Uchiha o me encargaré de que te arrepientas. Otro asentimiento fue la respuesta del hombre, lo que le hizo fruncir ligeramente el ceño. Miró hacia Kakashi, esperando que el hombre reprendiera a Naruto por su falta de respeto, pero el Chunin enmascarado estaba convenientemente leyendo su pequeño libro naranja en ese momento, aparentemente muerto para el mundo. En verdad, al hombre le preocupaba que Naruto no pudiera hablar, ya que normalmente al menos le había respondido antes. Un suspiro precedió al despido de Naruto, seguido rápidamente por Kakashi. El hombre de cabello plateado rápidamente alcanzó a su estudiante favorito, antes de bombardearlo con preguntas ante un leve brillo divertido en los ojos de Naruto. Naruto, ¿qué te pasó? ¿Cómo te hiciste esas cicatrices? ¿Puedes hablar? Oh, por favor dime que todavía puedes hablar, Naruto. El chico rubio levantó una mano para calmar al mayor, aumentando sin querer su ansiedad hasta que habló. Estoy bien Kakashi. Aliviado, pero todavía curioso, el hombre continuó acosándolo con preguntas, mientras los dos caminaban hacia un popular restaurante de barbacoa. Una leve sonrisa iluminó los rasgos de Naruto, mientras aprovechaba la oportunidad para salir a comer por primera vez en su vida. Responderé todas tus preguntas Kakashi, pero primero debes pagarnos el almuerzo. Una vez más aliviado, pero también ligeramente irritado por la condición, Kakashi casi arrastró a Naruto al restaurante, casi matando al hombre que intentó echarlo solo con su mirada. Ordenaron, y tan pronto como el camarero se alejó, asustado por 10 años de vida, Kakashi dirigió esa formidable mirada a Naruto. Explicar. Esa palabra estaba llena de todo lo que Kakashi estaba sintiendo, frustración, miedo, culpa y mucha irritación. Naruto una vez más se divirtió al darse cuenta de que a pesar de la actitud perezosa y despreocupada de Kakashi, cuando algo le sucedía a alguien a quien cuidaba, él era una mamá gallina. Decidió sacar al hombre de su miseria, dándole un resumen cuidadosamente editado de su tiempo lejos de él. Pasé todo este tiempo entrenando. No hace falta decir que soy un poco más fuerte. He desarrollado muchas técnicas y he dominado las demás, aprendí el jutsu especial que me dejaste y casi lo termino. Eso sacó toda la mente de Kakashi de aquello en lo que se había concentrado previamente para mirar con incredulidad al rubio frente a él. El chico asintió conformándose. Más allá de eso, en realidad hubo mucho entrenamiento elemental. Los ojos de Kakashi se endurecieron, mirando al chico con una mirada muy severa. ¿Y cómo te hiciste esas cicatrices? Una leve sonrisa cruzó el rostro del chico antes de responder. El que estaba sobre mi ojo era una espada. Apenas logré esquivarlo lo suficiente para mantener mi ojo. El que estaba sobre mi cuello era un jutsu de viento. Habría muerto si no fuera por el Kyuubi. El que estaba en mi torso era un día. Me torturaron e intentaron sacarme los pulmones. No tengo idea de por qué tuvieron que cortarme el estómago por la mitad. Kakashi estaba mirando horrorizado al chico. Solo te estoy jodiendo, Kakashi. Los tres en realidad fueron accidentes de entrenamiento en los que intenté manipular un jutsu para el que no estaba preparado. El horror disminuyó, pero todavía tenía curiosidad por saber que jutsu podía hacer ese tipo de daño, pero se dio cuenta de que Naruto se lo diría si quería. Los dos terminaron su comida, Naruto disfrutó mucho sentarse donde todos los clientes pudieran verlo, lo que provocó que la mayoría de los civiles abandonaran el restaurante. Después de la comida, los dos se dirigieron a un campo de entrenamiento, Kakashi quería probar que tan lejos había llegado Naruto, deteniéndose solo para obtener el tanto ambu de Kakashi, para estar un poco mejor contra el ninjato de Naruto. Descanso un ligero viento soplaba a través de un claro, alborotando el cabello rubio de un niño, parado en una posición preparada, con el brazo izquierdo parcialmente extendido frente a él y la mano derecha apoyada en la empuñadura de su ninjato. Frente a él estaba un hombre de cabello plateado, con el tanto extendido y sostenido en su mano derecha, con la mano izquierda apretada a su costado. Como si una fuerza invisible dijera vete. La pareja desapareció, ruidos metálicos y gruñidos resonaron en el claro. Naruto bloqueó un corte de Kakashi, pasando fácilmente su espada por la del hombre mayor y casi quitando un dedo, detenido solo por la rápida retirada. El chico pasó a la ofensiva, varios cortes rápidos como el rayo hicieron retroceder a los espadachines inferiores, y mantuvo el impulso. Kakashi ya estaba huyendo, ni siquiera 5 minutos después de la pelea, apenas bloqueando una serie de cortes, un golpe cortando su costado. Pasando chakra por su cuerpo para ganar velocidad, logró tocar el suelo y patear a Naruto en el aire, apareciendo debajo del chico que ahora volaba y preparándose para apuñalarlo. Solo para encontrar que su espada chocaba con nada cuando un pie se plantó en su cara, el chico que giraba se recuperó mucho más rápido de lo que Kakashi había pensado, los dos aterrizaron en el suelo y continuaron rápidamente la pelea, sin que ninguno de los lados permitiera al otro tener un momento de aliento. La espada de Kakashi se encontró con la de Naruto, las chispas demostraron ser un buen telón de fondo para su danza de la muerte. Oja se encontró con Oja, una y otra vez, la pareja se cortó y apuñaló entre sí en movimientos tan rápidos que el ojo normal podía verlos. Las dos espadas chocaron nuevamente, a diferencia de las demás, esto se convirtió en una prueba de fuerza, la pareja se mantuvo a raya en un bloqueo de espada. El ojo de Kakashi le sonrió al rubio antes de grubir. Has mejorado bastante, un poco, Naruto. Sin embargo, Kai. El hombre se había tomado el momento para formar un sello con una mano y soltar los sellos de peso sobre él, la nueva velocidad le permitió darle un rodillazo a Naruto en el estómago. Pero el Naruto al que pateó estalló en pétalos de Sakura al mismo tiempo que una patada conectó con su cara. Kakashi se dio la vuelta y se quitó el protector de la frente, revelando el famoso Sharingan mientras aterrizaba. Muy lindo Naruto, has mejorado bastante. Sin embargo, no hay manera de que sea esto. Muéstrame más. Instó, saliendo a relucir su deseo de una buena pelea. Naruto sonrió, arrodillándose y clavando su espada en el suelo, quitándose un par de tobelleras y pulseras antes de dejarlas en el suelo. Vamos, ataque. La pelea, ya intensa, alcanzó el nivel de Kage. Una puñalada se disparó hacia Naruto al mismo tiempo que un puño voló hacia su cabeza, Naruto se puso de lado cuando su mano golpeó la parte plana de la espada de Kakashi y su cabeza se inclinó hacia adelante lo suficiente como para fallar el puño, dándole un codazo a Kakashi en las costillas. El propio impulso del hombre provocó que se rompieran varias costillas. La mano extendida de Kakashi agarró el costado de la cabeza de Naruto, estrellándola contra el suelo con tanta fuerza que dejó una bolladura en el suelo. Una palma golpeó el suelo, Naruto continuó la batalla a pesar del zumbido en sus oídos y golpeó con su talón la mejilla de Kakashi, usando el impulso para lanzarse en el aire, aprovechando el momento para usar el primer jutsu de la batalla con un dotón murmurado. Ryusha no jutsu. Habilidad de arenas movedizas, Un charco de arenas movedizas apareció debajo de los tambaleantes pies de Kakashi, alrededor de cuatro pies de diámetro, incluso cuando Naruto golpeó su pie contra los brazos reforzados de Kakashi, retrocediendo justo a tiempo para evitar el corte de represalia del tanto, pero el daño ya estaba hecho, como Kakashi. Estaba casi hasta las pantorrillas en las arenas movedizas. Miró hacia abajo después de crear un clon de sombra que llamó la atención de Naruto, usando un jutsu de tierra para fusionarse con las arenas movedizas, reapareciendo en el lado del parche de arena. Le sonrió a Naruto, quien había derrotado fácilmente al plon. ¿Quieres hacer de esto una pelea de jutsu? Bueno, entonces, su sonrisa se volvió malvada. Hagámoslo. Raiton. Hiten Rakou Dangan. Disparo de relámpago giratorio, una bola de relámpago se formó en su mano, girando ligeramente mientras la electricidad crepitaba alrededor de todo el cuerpo de Kakashi, solo su propio chakra del relámpago lo protegía de ella. Se lo arrojó a Naruto a altas velocidades, los rayos ya golpeaban cerca de Naruto. Katon. Goenkyou. Blasebol, una bola de fuego del tamaño de un meteorito, salió disparada de la boca de Naruto, destruyendo el jutsu del rayo y avanzando hacia Kakashi, quien saltó sobre ella. Una sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Justo donde te quiero. Kakashi no tuvo tiempo de reaccionar cuando Naruto dijo Gepou. Caminata lunar, y con una ola azul saliendo de su hazaña, saltó en el aire, moviéndose tan rápido como lo hizo en el suelo, alcanzando a Kakashi en solo un segundo, cortándolo. Su brazo mientras agarraba el otro y hacía girar al hombre debajo de él. Y se acabó. Dio un salto mortal en el aire, dándole el estómago de Kakashi y una caída de talón increíblemente poderosa, golpeando al hombre mayor contra el suelo con el sonido de un hueso rompiéndose, justo antes de un increíblemente fuerte boom. Corrió por el claro. Aterrizó ligeramente en el suelo, de espaldas al cráter y hacia el bosque, observando como Kakashi herido salía. El hombre mayor le sonrió, antes de decir, creo que ya es suficiente, Naruto. Si esto continúa, terminaremos lastimándonos el uno al otro, y eso no nos hará ningún bien a ninguno de los dos, ya que ninguno de los dos para empezar estábamos con todas nuestras fuerzas. Creo que podemos llamar a esto un empate. Naruto le sonrió, la primera que Kakashi había visto, antes de asentir. La pareja recogió su equipo, hablaron y vieron, y se dirigieron a crear vínculos a lo largo del día y la noche. Los exámenes Chunin estos exámenes fueron una ocasión bastante importante, según Danzo. No solo eran para que los distintos genin los intentaran para avanzar de rango, sino que también eran increíblemente importantes para el lado público de la aldea. Los exámenes de Chunin permitieron a varios clientes potenciales venir a la aldea y evaluar a los empleados potenciales. Las fuerzas shinobi eran, por encima de todo, mercenarios, y la forma en que hacían negocios lo reflejaba. Después de todo, ¿quién querría contratar una fuerza que no pudiera hacer su trabajo? Uzumaki Naruto estaba revisando las carpetas de personal de todos los que Danzo sentía que podrían convertirse en jugadores importantes, a pesar de que eran muy pocos. Escaneó los distintos nombres, 3 de Suna, 3 de una nueva aldea llamada Oto y un grupo de ninjas de Konoha. Sonrió para sí mismo cuando encontró la carpeta de Kabuto. Yakuji Kabuto, el espía de Orochimaru. Aparentemente, tanto Snake Sanin como el espía creían que Konoha desconocía por completo la existencia del espía, ya que Danzo había ordenado su ejecución hace años. Danzo, sin embargo, fue mucho más sabio que eso. Había pasado décadas en este negocio, más tiempo del que Orochimaru había estado vivo, y conocía a la mayoría de los espías en Konoha, y Kabuto destacaba como un pulgar dolorido cuando uno sabía qué buscar. Un médico ninja increíblemente talentoso, el sujeto tiende a derribar a un oponente con bisturíes de chakra letales, usando su conocimiento anatómico avanzado para paralizar y matar en un tiempo notablemente corto. Este sujeto también tiene una tendencia a alardear y hablar durante una batalla, la mayoría probablemente heredado de Orochimaru de los Sanin, un hombre que hizo lo mismo en mucho mayor grado. Se recomienda tener extrema precaución al pelear y estar muy atento a posibles ataques sigilosos, ya que el sujeto ha tenido entrenamiento de road. La carpeta continuó dando una estimación de sus habilidades, colocándose justo debajo de ataque Kakashi en este punto en combate abierto, arriba con ataques sigilosos. Naruto controló una risa que amenazaba con soltarse ante eso, sabiendo que Kakashi era bastante más fuerte de lo que Danzo sabía. El resto de la información era bastante precisa, incluidas las técnicas conocidas de cada potencial Chunin. Sin embargo, Naruto se sorprendió cuando encontró su propia carpeta y notó la grave falta de información. Dentro había una nota de Danzo. Naruto, me he asegurado de que tu información, tanto en esta carpeta como en los archivos ninja, te retrata como un genin algo talentoso con una alta reserva de chakra. Te recomiendo que evites que Kabuto le cuente a nadie sobre ti, pero deja la elección en tus manos. Al menos eso es lo que hizo, aunque probablemente tenga un expediente lleno de información sobre mi que es demasiado precisa para su comodidad. Naruto cerró la última carpeta, reduciéndola a cenizas con un Jutsu Katon, y convocó a Takami. Apareció el halcón de plumas marrones, solo un poco más grande que un halcón normal en ese momento, todavía lo suficientemente pequeño como para montarlo sobre su hombro. Oye. La invocación le chirrió, siempre feliz de ver al rubio. Naruto asintió a modo de saludo, antes de ponerse manos a la obra. Extendió un mapa de un campo de entrenamiento, específicamente el número 44. Muy bien Takami, voy a necesitar tu ayuda hoy. Como sabes, este campo de entrenamiento es increíblemente peligroso. El halcón pareció hacer una mueca, al recordar la primera vez que lo atravesó. Según Danzo, esta será la segunda tarea. Primero, mientras se lleva a cabo la tarea inicial, necesito que vigiles las puertas, asegurándote de que nadie entre ni salga. Si lo hacen, escucha a cualquier conversaciones que tienen, antes de informarme una vez que finaliza la primera tarea. El halcón asintió en reconocimiento antes de alejarse volando. Esa era una de las razones por las que le gustaba la pequeña convocatoria, sabía cuándo hablar en serio, a diferencia de algunos de los otros halcones. Naruto pasó por una revisión de equipo, sabiendo que terminaría peleando durante los exámenes. Muy bien, ninjato. Afilada, pulida, sin muescas en la hoja, la empuñadura está bien, las empuñaduras no están perdidas, mi ninjato es bueno. Rollos. Senbon, Kunai, Shuriken, espada de repuesto, comida, equipo de campamento, equipo de supervivencia, ropa, agua extra, suministros médicos, pergaminos de invocación, bueno. La armadura está bien, las espinilleras y los brazos están bien, toda la ropa en buenas condiciones, y tallate está pulido, pero no hasta el punto de brillar. Bien. Quita peso, quien sabe cuando necesitaré velocidad extra. El tatuaje todavía está cubierto. Gracias a Dios, Kakashi no vio eso el otro día, habría planteado preguntas que no estaba listo para responder. Satisfecho de que todo fuera lo más perfecto posible, salió de su apartamento, notando que un miembro de Rodno a lo largo de su ruta, quien asintió con la cabeza. No era mucho, pero era la forma en que Danzo decía buena suerte. El hombre no pudo evitar ofrecer el sentimiento, a pesar de saber que no había nada más mortal que Naruto en estos a veces, Danzo se encariñaba demasiado con sus hijos, y dado que había comenzado a entrenar a Naruto para ser su sucesor, el hombre mayor estaba más apegado a él que los demás. Llegó con la segunda sorpresa del día, un gesto cortés de Sasuke. Él asintió en respuesta y eso fue todo. Nada grande, pero fue suficiente para que ambos supieran que podían trabajar juntos. A diferencia de su tercer compañero de equipo, la mujer de cabello rosa corriendo detrás de Naruto, poniendo sus manos en las rodillas y jadeando. Naruto y Sasuke esperaron a que ella se recuperara y luego se fueron, las inseguridades de Sakura destruidas por el paso confiado de Sasuke. Los dos ignoraron al grupo que estaba parado frente a la habitación 201 ante una señal de Naruto. Sasuke originalmente había querido revelar el genjutsu, pero un movimiento de cabeza de Naruto lo detuvo. Eso sorprendió bastante a Naruto. Supongo que ha madurado. ¿Qué sabes? Por supuesto, su nuevo respeto por Sasuke fue destruido menos de un minuto después. Un niño vestido con spandex verde saltó desde un balcón, presentándose como rogle y solicitando pelear contra un genio como Sasuke. El chico de cabello negro sonrió, antes de abrir la boca y arruinar el pequeño respeto de Naruto por él. Por supuesto que un dobe como tú querría luchar contra una élite como yo, es tu patético intento de hacerte parecer más fuerte. Oh, bueno, supongo que puedo permitirlo, pero te arrepentirás de haber desafiado a un Uchiha. Y activó su dojutsu, el famoso Sharingan, dos tomoes en el ojo izquierdo y uno en el derecho. Aparentemente solo respeta a aquellos que lo derrotan en una pelea, y es el mismo tema arrogante con todos los demás. Pensó Naruto, decepcionado. La pelea fue patéticamente corta, con el joven vestido con spandex, golpeando a Sasuke a través de la habitación en un poco de Taijutsu antes de desaparecer de los ojos de Sasuke y Sakura y reaparecer a tiempo para patear a Sasuke en el aire, reapareciendo debajo de él esta vez en un intento de realizar lo que Naruto reconoció como el loto escondido. Naruto intervino. Lee estaba a punto de realizar su movimiento, a pesar de que su sensei le dijo que solo podía realizarlo en determinadas circunstancias cuando todo salía mal. La cabeza de cuervo frente a sus ojos desapareció, siendo reemplazada por una bota que se estrelló contra sus costillas, enviándolo a estrellarse contra el suelo, con fuerza. Saltó a tiempo para recibir un sermón de su sensei y se avergonzó de sí mismo. No fue su culpa que Tenten le hubiera dicho que eliminara las mayores amenazas de la competencia. Sin embargo, reconoció que podría haberlo hecho de manera un poco diferente. Naruto casi se había alejado de los dos con sus compañeros de equipo cuando el mayor le indicó que esperara. Les dijo a Sasuke y Sakura que siguieran adelante, informándoles que estaría allí en un minuto mientras Gai hacía lo mismo con su geni. Gracias por eso, Naruto. A pesar de mis esfuerzos por lo contrario, Lee-kun tiene la costumbre de desafiar a aquellos que no le agradan. Me temo que si uno de nosotros no lo hubiera detenido, todo tu equipo estaría enojado. Fuera de los exámenes de Chunin. Dijo el hombre mayor que vestía spandex, sin mencionar al joven por el que era famoso. Naruto asintió en respuesta. Naruto recordó el momento en que conoció a Gai, en uno de sus desafíos a Kakashi. Al hombre se le había quitado la máscara en ese momento y ahora trató de mantenerla baja a su alrededor. En realidad, Gai era un hombre mucho más serio, con una memoria eidética o un recuerdo perfecto. Usó la máscara para lidiar con el trauma que había visto. El mayor suspiró para sí antes de continuar. Lee-kun ha abrazado nuestra máscara de todo corazón, pero todavía ocasionalmente deja que sus emociones se muestren en la forma en que pelea. Afortunadamente, todavía es inocente, a pesar de los esfuerzos de los demás, pero estoy trabajando con él. Le pido disculpas por eso. Te vi obligado a ver la rara ocasión en la que pierde un poco de control. Me temo que tiene un compañero de equipo que recuerda inquietantemente al pequeño Sasuke, y el niño continuamente menosprecia a Lee-kun. Incluso nosotros ocasionalmente necesitamos un descanso de los continuos insultos. Pareciendo recordar que alguien estaba allí, habiéndose olvidado de que estaba allí después de la disculpa, volvió a su máscara. Sin embargo, esa fue una exhibición de lo más juvenil, Naruto-kun. Quizás disfrutarías entrenar con nosotros en algún momento para que podamos avivar tus llamas de juventud. Se gritó, pero había un poco de súplica en los ojos del hombre. A pesar de las propias dudas de Naruto sobre si podría o no manejar la máscara de los dos, asintió, sabiendo que su taijutsu necesitaba mejorar. El hombre mayor se alejó, invisible incluso a los ojos de Naruto. Naruto salió de la habitación, saludando a Kakashi mientras entraba, justo a tiempo para ver a Kabuto esquivar el golpe del ninja del sonido. Sus sensibles oídos captaron fácilmente las vibraciones en el aire y Naruto desarticuló el ataque en un momento. Utiliza ondas sonoras de ese brazalete en su brazo para golpear a sus oponentes, un movimiento potencialmente mortal. Justo a tiempo llegó el supervisor del examen, para evitar una pelea aún mayor. Está bien, no me molestaré con el primer examen. Lo mismo que el canon, excepto que Kiba toma el lugar de Naruto como el gritador que inspira confianza. El grupo de tres estaba saltando árboles a través del bosque de la muerte cuando los sentidos de Naruto comenzaron a actuar. Escuchó algo que venía directamente hacia ellos, y para contrarrestarlo empujó a Sasuke y Sakura hacia adelante, girándose para enfrentarlo, solo para ser tomado por sorpresa por una ráfaga de viento en lugar de un oponente tangible. Bueno, mierda pensó mientras se alejaba volando de los otros dos, viendo solo una kunoichi antes de perderse de vista. Logró detener su impulso después de un rato, justo antes de estrellarse contra un árbol. Por supuesto, sus problemas apenas comenzaban. Una enorme serpiente partió por la mitad la rama en la que estaba parado, tragándose un tronco en lugar de Naruto. ¿Simplemente no es mi día hoy, eh? Bueno, si así es como quieres que sea, Toton. Don Yu. Lanzamiento de roca, una roca voló desde el suelo hacia la serpiente, todavía en el aire. Lo golpeó en el estómago, seguido de un segundo golpe en la mandíbula, haciendo que su cabeza retrocediera a tiempo para conseguir un tercero en el ahora vulnerable. Destruyendo su traque. Naruto dejó escapar un pequeño suspiro de alivio antes de liberar el chakra de la tierra y regresar hacia su equipo. Llegó justo a tiempo para ver a la kunoichi mordiendo a Sasuke en el cuello, provocando que el chico gritara. Naruto se preocupó y decidió no dejar que la boca de esa mujer se acercara a él. Sasuke no debería haber gritado tanto solo por un mordisco, ni debería desplomarse en el suelo. La kunoichi sonrió y dejó escapar una risa bastante maliciosa, antes de detenerse y mirarlo. Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿Cucucu, un zorro en el bosque, ¿qué? La mujer miró a su alrededor, pareciendo buscarlo. Sal pequeño zorro, sé que te olí. La mujer apenas esquivó un par de senbon, que continuaron, abollando la corteza bajo sus pies, haciéndola saltar lejos. ¿Dónde estás? Ella escupió, irritándose por su incapacidad de encontrarlo, Kagebunshin no Jutsu murmuró Naruto, antes de alejarse de su posición. La mujer pareció oírlo y se giró. Katon, Goku yaku no Jutsu. Gran bola de fuego. Envió una bola de fuego del tamaño de una casa a donde solía estar Naruto, pero antes de que pudiera investigar el área en llamas, se vio obligada a comenzar a esquivar senbon. Se movía como una serpiente, realizando contorsiones que no deberían ser posibles, mientras esquivaba todos y cada uno de los senbon, independientemente de hacia dónde apuntaba, incluso bailando ligeramente alrededor de las abolladuras que quedaban en la rama del árbol. Vamos chico, puedo hacer esto todo el día. No me da tiempo y no puedo juntar las manos para reemplazarme con el clon de barro que hice antes para poder eliminarlo. Tsk, eso estuvo demasiado cerca. Me está llevando a alguna parte, y era cierto, ya que a pesar de sus alardes, sus movimientos estaban siendo controlados hasta cierto punto por el bombardeo constante. Realizó una flexión hacia atrás particularmente difícil, quedando perfectamente paralela al suelo. El giro de los shuriken llamó su atención, y se vio obligada a dar una voltereta hacia atrás, el movimiento mostró mucha gracia a pesar de que el shuriken le cortó ligeramente el pelo. Incluso en el aire ella estaba esquivando el constante bombardeo senbon, a pesar de que ahora estaban mucho más cerca. Aterrizó en la rama, o lo que pensó que era la rama, solo para caer en una sección de púas. Miró a su alrededor y sonrió, sus pies apenas habían pasado por alto los distintos picos de 6 pulgadas. Iwatoje Fusido no Jutsu, lecho de espinas de roca e. Muy hábil de tu parte al realizar esto sin que yo me dé cuenta, ya que las púas aparecen alrededor del usuario. Apenas escuchó el siguiente Jutsu murmurado, lo que le provocó un ligero pánico. Dotón. Shuriken no Jutsu, Shuriken de piedra, una colección de 15 Shuriken vino girando hacia él, algunos en sus piernas, otros en su torso y dos en su cabeza. A su pesar, sonrió, reconociendo el hecho de que se trataba de un trampero verdaderamente hábil, ya que planificar todo este paso y llevarla allí estaba muy por encima del nivel geni. Eres bueno, pero no lo suficientemente bueno, Kukuku, Totón. Oitsuhika Shira. Cabeza de carnero, la tierra se levantó frente a ella, ligeramente curvada y lo suficientemente grande como para bloquear el Shuriken, justo antes de que se desmoronara. Saltó fuera del campo con púas, o lo habría hecho si no se hubiera dado cuenta de algo que no había notado. Ella gruñó Ryusha no Jutsu. Habilidad de arenas movedizas, no puedo creer que me hayas atrapado con esto, hizo sellos manuales de forma borrosa, demasiado rápido para que Naruto o cualquiera de sus clones la detuvieran. Ya tuve suficiente de estos juegos, Totón. Tsuka no Tsutsu Shouzou, creación de montículos de tierra. Un montículo de tierra inclinado de 10 pies, se levantó desde donde solían estar las arenas movedizas, las púas se convirtieron en polvo cuando el chakra de la mujer anuló el de Naruto. Sus ojos de serpiente observaron donde estaban los clones ahora, que ella estaba encima de ellos, y se reemplazó con su clon de barro justo a tiempo, para que volviera a ser de lo que estaba hecho a medida que más Senbon lo penetraba. Naruto recibió los recuerdos de sus clones, y la mujer los derribó fácilmente. Se vio obligado a saltar de su posición, cuando la mujer dedujo su ubicación y le envió una lluvia de kunai. Aterrizó en la enorme rama cuando la mujer apareció frente a él. Así que el cazador se ha convertido en la presa, le susurró a ella, con voz casi feliz por ello. Ella le lanzó una palma, que él se inclinó para evitar, su propia mano golpeó la articulación del codo, que ella esquivó agachándose, el impulso llevó su brazo extendido hacia abajo con ella. Su otro brazo se lanzó hacia adelante, siendo desviado por el codo de su antebrazo, su otro brazo intentó golpear su estómago, y él apenas logró girar lo suficiente para esquivarlo, el puño se deslizó, causando que sus propios ojos se miraran. Se ensancha con sorpresa. Un crujido audible resonó en el área cuando arrodilló un gran tronco. Girándose, llegó justo a tiempo para bloquear un rodillazo en la parte baja de su espalda, pero sus puños se estrellaron contra su cara, solo para que el rubio estallara en polvo. Tosiendo, tropezó hacia atrás, maldiciendo a Koujin Bunshin, clon de Dust, por todo lo que valía. Totón. Cajú un odoro. Pesas de barro, fueron lo siguiente que escuchó cuando el barro golpeó cada una de sus extremidades, cargándola con una tonelada de chakra y barro. Incapaz de moverse lo suficientemente rápido, ella tomó su siguiente ataque de frente cuando un pío golpeó su cara, tirándole parte de la cara. Tropezando hacia atrás, la kunoichi estaba indefensa mientras golpe tras golpe, arruinaba el resto de su máscara facial. Ella finalmente lo detuvo, agarrándolo del brazo y arrojándolo con una oleada de chakra. Una risa malvada resonó por todo el claro. Koukoukou. Koukoukoukoukou. Muy bien hecho Naruto-kun, estoy muy impresionado. Estás muy por encima de los Uchiha, a pesar de lo que mis espías dicen lo contrario. Creo que te has ganado el derecho de saber quién soy. La mujer, no, ahora era la voz de un hombre, se puso más erguida, ahora con 179 centímetros, el hombre tenía la piel extremadamente pálida, cabello negro hasta la cintura y vestimenta gris lisa con una faja moral. Sin embargo, eran los ojos del hombre los que más asustarían, esos ojos de color ámbar que tanto se parecían a las serpientes que lo delataban a cualquiera que conociera la historia de Konoha. Orochimaru. Dijo Naruto, sorprendentemente tranquilo para Orochimaru, quien estaba acostumbrado a que su presencia al menos pusiera nerviosos a sus oponentes. El hombre sonrió, ya había estado disfrutando del pequeño juego y estaba deseando jugar un poco más. Veamos qué puedes hacer, Naruto-kun, Kukuku. Y con eso se puso en marcha de nuevo, su velocidad ahora era mucho más alta que antes, incluso con el peso del barro impidiéndolo. Sus manos se abrieron, moviéndose mucho más rápido que las de Kakashi, y Naruto tuvo dificultades para esquivarlas, pero Orochimaru había estado esperando eso, y su siguiente movimiento lo demostró. Seneihasu. Y un conjunto de serpientes verdes volaron desde las mangas del hombre, dando vueltas rápidamente alrededor de la cabeza de Naruto. Ya te tengo, comenzó Orochimaru, pero Naruto cortó las serpientes con su ninjato ahora dibujado, saltando hacia atrás y enfundándolo para tener algo de espacio. Otra risa salió de Orochimaru mientras felicitaba al chico. Buen trabajo Naruto-kun, estás mucho más tranquilo de lo que uno esperaría, siendo el poseedor del Kyuubi y todo. Dijo, su voz rayando en coqueta. Frunció levemente el ceño al ver que sus palabras no tuvieron efecto en el chico, pero mentalmente se encogió de hombros y continuó con la pelea. Corrió a través de sellos manuales, pero esta vez Naruto lo detuvo, obligándolo a dejar de sellar para bloquear la patada del niño, con más fuerza detrás que antes, mientras el niño murmuraba Doton. Yishinoyari. Usando chakra de la tierra, Naruto hizo que de la madera volviera a brotar tierra, mientras una lanza de piedra se lanzaba directamente debajo de Orochimaru en un intento de ensartarlo. El hombre se echó hacia atrás lo suficiente para evitarlo, con la piedra peligrosamente cerca de su cara. Bueno, eso fue grosero de tu parte, Naruto-kun, dijo mientras saltaba hacia atrás, usando el ligero bloqueo de la vista de Naruto para usar su propio jutsu. Katon. Ousenka no jutsu. Murmuró, lanzando una serie de cinco bolas de fuego, una de Naruto, una a izquierda y derecha, una arriba y la última después de la primera. Naruto arrancó la lanza de piedra de la madera, usando chakra terrestre para alejar las bolas de fuego de él, redirigiendo fácilmente las cinco mientras reflejaba la quinta hacia el hombre pálido, enviando la lanza justo encima mientras corría hacia Orochimaru. El hombre mayor sonrió y se giró lo suficiente como para esquivar el fuego y la lanza, usando su guardabrazos debajo de las mangas para bloquear un senbon que venía hacia él. El crujido del metal al romperse giró sus ojos incrédulos hacia su guardabrazo que caía de su manga en dos pedazos, y el momento de distracción le provocó varios golpes, uno en la cara y dos en el pecho. Naruto le dio una patada al hombre, pero Orochimaru le atrapó el pie. Sin preocuparse, Naruto giró su cuerpo para patear con el otro pie, Orochimaru ahora lo sostenía mientras el hombre agarraba su otro pie. La única señal de que algo andaba mal fue la leve sonrisa en el rostro de Naruto mientras usaba un jutsu adaptado con el hombre mayor. Toton. Dikuhoushou Hekian no Jutsu. Onda de choque del suelo, el jutsu original funcionaba cuando el usuario pisoteaba el suelo mientras disparaba chakra para provocar que se enviara una intensa onda de choque al oponente. Este hizo lo mismo, excepto que podía usarse en el cuerpo de un oponente, y Orochimaru aprendió esto de la manera más difícil. Fue enviado volando hacia un baúl después de verse obligado a soltar a Naruto debido a la técnica, pero Orochimaru en el cráter se disolvió en barro. Orochimaru se estaba metiendo en la pelea. El chico podía seguirle el ritmo a velocidades del nivel de Honin, y estaba ganando según iban las cosas. Orochimaru decidió intensificarlo y, como era un buen deportista, advirtió al chico divertido que tenía delante. Kukukuku, buen trabajo Naruto-kun. Probablemente eres el genin más fuerte aquí. Veamos cuánto puedes manejar. Y corrió hacia el chico a velocidades de las que Migai estaría celoso, teniendo sólo una fracción de segundo para observar un extraño fenómeno mientras sucedía. La intención asesina inundó el claro cuando los ojos de Naruto se volvieron dorados, el Okuai, ojo de halcón, cobró vida cuando Naruto atrapó la mano del hombre, las ondas de choque estallaron detrás de él. Orochimaru se inclinó un poco para observar el nuevo Dohutsu, pero cayó directo en la trampa de Naruto. Punshinda y Waka. Gran explosión clon, Orochimaru apenas tuvo tiempo de reemplazarse con un tronco antes de que el clon explotara. La pelea se amplió a partir de ahí, con ambas partes participando en un baile mortal que duró varios minutos, y el combate de Taijutsu no tuvo un ganador claro mientras los dos peleaban. Orochimaru, yendo al nivel de Sanin por primera vez en mucho tiempo, no pudo evitar reír mientras luchaba, la risa pura no se parecía en nada a la risa malvada de antes. Solo había tres cosas que le gustaban a Orochimaru. Perfeccionar nuevos Hutsu, enseñar y una buena pelea. Desafortunadamente, la experiencia de Orochimaru ganó, pudiendo golpear al niño en las costillas y enviarlo de regreso, ambos lados jadeando ligeramente. Los ojos de Orochimaru se iluminaron como un fuego, una pasión ardiente se había despertado en él por primera vez en años. Por un breve segundo vio en sus ojos a Namikaze Minato, un buen amigo suyo en el lugar del niño mientras los dos entrenaban en un campo de entrenamiento. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que había hecho su viejo amigo, y eso lo molestó no poco. Orochimaru era un monstruo, lo admitió libremente, pero no condenó a los niños a muerte como lo hizo Minato. Incluso el experimento Mokutun se llevó a cabo en adultos hasta que Orochimaru no tuvo otra opción, tanto porque los adultos no sobrevivieron como porque el tercero lo ordenó. Después de ese día, los niños estaban prohibidos. El hombre incluso había prometido no tener nunca hijos propios y acoger a tantos huérfanos como pudiera a cambio de compensación. Sin embargo, darse cuenta de que Naruto era el hijo de Minato solo aumentó su alegría en la pelea, ya que la comenzó de nuevo con un jutsu de un nuevo elemento. Raiton. Kariyou no Jutsu. Técnica de sobredosis eléctrica, te aconsejo que no te dejes golpear por este Naruto-kun, es bastante desagradable. Dijo, incapaz de evitar ver a su padre en su lugar y hacer lo que hubiera hecho por el hombre mayor. El rostro impasible del niño preocupó a Orochimaru por un momento, pero cargó de todos modos, con una gran cantidad de electricidad visible en sus brazos, intentando golpear al rubio con el rayo, lo que lo electrocutaría y duplicaría el peso del niño, dificultando su movimiento. Naruto se inclinó ligeramente hacia adelante, cerrando los brazos formando una X frente a él mientras el hombre mayor se movía como un rayo hacia él. Orochimaru sonrió, empujando hacia adelante con un doble golpe de palma hacia el pecho, con los brazos a cada lado de las palmas de Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, cuando sus manos se iluminaron con llamas carmesí. Los orbes ambar de Orochimaru se ampliaron en shock, cuando el chico golpeó sus palmas llameantes en sus brazos, enviando el ataque relámpago de Orochimaru desesperadamente hacia afuera, y abriéndolo a un contraataque. El golpe de palma llameante que Naruto entregó aprovechó eso, enviando al verdadero Orochimaru a volar por primera vez, ahora con la huella de la palma del niño en su pecho. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El hombre giró en el aire y aterrizó de pie mientras una serpiente salía de su boca y la abría para revelar la empuñadura de una espada. Orochimaru lo sacó de su boca, cortándolo mientras la serpiente desaparecía, con ardientes ojos ambar mirando hacia Naruto con una alegría diabólica. La espada Kusanagi, una de las mejores espadas que existen. ¿No es hermosa? Naruto se vio obligado a admitir que tenía cierta belleza mientras dibujaba su ninjato. Parecía una katana estándar, la empuñadura estaba envuelta con una tela de color rojo vino y, a pesar de su apariencia común, había algo en ella que llamaba la atención. El Kusanagi, danzo, me advirtió sobre esto. Empapada en un veneno mortal, incontrastable y de acción rápida, esta espada puede matar a la mayoría de las personas con solo rasguñarlas. Incluso con mi factor de curación, es posible que muera si recibo algo más que un ligero rasguño. También es increíblemente duro y puede atravesar casi cualquier cosa, tengo que tener mucho cuidado. En la muy probable posibilidad de que tenga que bloquearlo, necesito tener una gran cantidad de chakra de la tierra, corriendo a través de mi espada pensando que Naruto lo había admirado lo suficiente, Orochimaru se movió, usando toda la velocidad por la que había trabajado en su vida. En lugar de intentar bloquearlo, Naruto esquivó los primeros golpes, deslizándose fuera del camino con una facilidad y gracia que sorprendió a Orochimaru. Desafortunadamente, no se podía negar al hábil espadachín que era Orochimaru, y pronto Naruto se vio obligado a bloquear la espada con su ninjato para evitar una muerte prematura. El sonido metálico los sorprendió a ambos, pero hizo que Orochimaru sonriera. No sé qué estás haciendo Naruto-kun, pero estoy impresionado. Ese viejo ninjato de Danzo no debería poder bloquear mi espada. El rostro de Naruto nunca cambió, Danzo se lo había dicho hace un tiempo. La batalla cambió en un instante, Naruto mostró bastante habilidad cuando la pelea se convirtió en un baile una vez más. Volaron chispas cuando las espadas chocaron, Orochimaru se puso a la defensiva para probar qué tan hábil era el rubio. Bloqueó un corte en el cuello, desviando fácilmente otro en el hombro, esquivó un golpe en el estómago, pero Naruto lo atrapó con un hombro, empujando al hombre y permitiéndole evitar perder un brazo. Ahora Orochimaru le devolvió el favor, atacando con fuertes y rápidos cortes, cada uno de los cuales fue desviado con tanta facilidad como lo había hecho él. Otra risa surgió dentro de Orochimaru cuando otro corte fue esquivado, obligándolo a saltar hacia atrás a menos que tuviera ganas de perder el brazo. Se enfrentaron de nuevo, excepto que las apuestas aumentaron una vez más, llevando a Naruto a su límite. Orochimaru murmuró Katon, Chou. Mariposa, mientras chocaba sus espadas con Naruto. La técnica generalmente de Rango B, había mejorado enormemente cuando las mariposas azules, ardieron alrededor de Orochimaru antes de volar a gran velocidad hacia Naruto, los fuegos eran lo suficientemente calientes como para causar quemaduras incluso si fallaban. Doton, Kouboada. Cuerpo de tierra, los ojos de Orochimaru se abrieron en estado de shock cuando las alas de tierra se juntaron en la espalda de Naruto, y con un aleteo el bloqueo de la hoja se desactivó, Naruto volando en el aire sobre ellos. Kouboada era una técnica de Rango S, una de las únicas que tenía Naruto. Orochimaru permitía al usuario agregar partes funcionales del cuerpo que no tenía, como garras, cola o alas como lo hizo Naruto, y el usuario tenía control total sobre esas partes hasta que fueran destruidas. Por supuesto, su uso consumía una gran cantidad de chakra. Kenjutsu. Eagle Dive. Orochimaru fue arrojado hacia atrás por ondas de choque extremas después de que Naruto se estrelló contra el suelo, fallando la puñalada a Orochimaru, pero el chakra explotó de sus pies al entrar en contacto con el suelo más que suficiente para mantenerlo a salvo. Manteniendo su impulso, Naruto desapareció con un murmurado soru. Aceitarse, que apareció justo enfrente del Orochimaru volador y pateó al Kusanagi fuera de las manos del hombre, solo para que ambos se disolvieran en el barro. Orochimaru surgió del árbol debajo de Naruto, cortando al niño por la mitad y riendo mientras el niño se disolvía en pétalos de Sakura, pulsando su chakra para disipar el Kenjutsu. Bajó su espada justo a tiempo para interceptarla de Naruto, sonriéndole ampliamente. Bueno, joven Namikaze, se tomó un breve momento para disfrutar la emoción que finalmente cruzó el rostro del chico, me temo que no podré continuar con esta pelea. Pido disculpas, ya que ha sido bastante agradable, pero no ya pasé demasiado tiempo aquí. Espero verte de nuevo. Y se alejó, reflexionando sobre el chico sin emociones. Solo más tarde, mientras luchaba contra Anko, su querido ex alumno, llegó a la conclusión de que Sarutobi había convertido al niño en un arma para la aldea, ya que esa era la única manera plausible para que Orochimaru explicara la increíble habilidad del niño. Su rabia ante eso hizo que perdiera la noción de sí mismo por un momento y lastimara a su ex aprendiz a través del sello maldito que le había colocado, algo de lo que se arrepintió profundamente tan pronto como sucedió. Naruto jaleó durante varios momentos después de que Orochimaru se fue, observando como su ninjato caía en pedazos antes de colapsar. Naruto se despertó con una sensación de peligro extremo, lo que hizo que instantáneamente se levantara de la cama y alcanzara su ninjato, reflejos que fueron el resultado de días mortales en el campo. Quedó increíblemente sorprendido cuando no tenía su ninjato en su funda, pero pudo empuñar un kunai lo suficientemente rápido como para reaccionar ante un ataque. Sus ojos dorados recorrieron el campo a su alrededor, detectando el origen del peligro. Era Sasuke, cubierto de tatuajes negros y que estaba dejando caer los brazos de un chico de cabello castaño, aparentemente habiéndolos roto. Sakura pronto estuvo envuelta alrededor del niño, las lágrimas goteaban por su rostro y se mezclaban con su cabello más corto mientras decía algo, haciendo que el niño volviera a la normalidad. Ignoró al grupo que lo rodeaba, ya que todos eran genin de Konoha con la excepción de un nin sonoro que incluso ahora estaba retrocediendo, enfocándose en cambio en catalogar lo que le había sucedido. Tenía varias heridas superficiales que no habían terminado de sanar y un caso leve de agotamiento de chakra. Ahora que estaba completamente despierto y recordando, estaba increíblemente molesto con la batalla contra Orochimaru. Si bien el hombre no estaba jugando con él, de hecho, estaba usando gran parte de su propia habilidad, no había hecho todo lo posible. Si bien Naruto creía que podía igualar a Kakashi cuando los dos estaban en su mejor momento, la victoria podía ser en cualquier dirección, y Kakashi sería el primero en admitir que sería derrotado por el Sanin, o cualquier ninja de rango medio a alto por eso. Asunto. Si bien el hombre era bueno, había bastantes mejores. Más allá de eso, Naruto todavía no podía usar la mayoría de las habilidades que los halcones intentaban enseñarle. Al parecer los halcones se habían equivocado. No fue la pereza lo que impidió que los shinobi aprendieran de los halcones, sino más bien la dificultad y el tiempo consumidos al intentar aprender las técnicas. La mayoría de los shinobi se mantenían demasiado ocupados para pasar la vida necesaria para aprender las habilidades. Debido a la falta de interés una vez que supieron cuánto tiempo era necesario, los halcones se habían vuelto complacientes, como cuando el sabio felizmente le informó de todas las cosas que los halcones podrían hacer, rezando para que se tomara el tiempo para hacerlo. Complétalos viendo lo joven que era Naruto, junto con su pequeño Dojutsu. De hecho, había probado la etapa inicial del modo sabio del halcón. No estaba de humor para recordar eso, pero así fue como se hizo la cicatriz en el frente. Su pequeña broma con Kakashi sobre los demás fue en realidad precisa, ya que se la habían contado los enemigos, pero nunca había sido capturado. Naruto podía manejar las técnicas de Kenjutsu, de hecho el buceo con águila era una de ellas, pero los estilos solo se podían aprender con el modo sabio, y el modo sabio era imposible en este punto. Naruto tuvo la sensación de que todas las invocaciones tenían mucho que enseñar a sus invocadores, pero necesitaban que el invocador fuera joven y adaptable para poder dominar las técnicas. Como tal, algunos de los mejores shinobi habían encontrado sus pergaminos de invocación temprano, como Hiraiya de los sapos, Orochimaru de las serpientes y Anzo de las alamandras. Volviendo a la pelea con Orochimaru, el hombre realmente había estado a la altura de su título como uno de los Sanin legendarios. Había sido necesaria una canalización continua de chakra a todas sus extremidades para mantenerse al día con el hombre, junto con el drenaje puro de chakra que se había visto obligado a gastar para evitar que su ninjato fuera cortado en pedazos. Sin embargo, todo eso fue en vano, ya que la espada se había hecho pedazos justo antes de que Naruto se desmayara. Lo único en lo que habían sido iguales era en Jutsu, pero ninguno de los dos lo había convertido en una pelea de Jutsu, enfocándose más en la habilidad y la velocidad como debería hacerlo un shinobi, usando Jutsu solo para complementar su lucha. Eso le llevó a pensar en el final de la batalla y en cómo lo había llamado Orochimaru. Namikaze. Solo hubo un Namikaze en toda la historia de Konoha, siendo el hombre un huérfano que había elegido su propio apellido, el Yondaime o Kage. ¿Por qué Orochimaru me llamaría así? A menos que, bueno, ciertamente explicaría muchas cosas. También explicaría por qué Kakashi me dijo que buscara a Hiraiya del Sanin para responder mis preguntas. Naruto decidió obtener respuestas del hombre lo antes posible, incluso si necesitaba recibir su citación y localizarlo. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando su equipo regresó, y Naruto ni siquiera les habló mientras huían hacia la torre, sin detenerse por nada. Una breve conversación con Iruka, quien salió de los pergaminos de invocación, y entraron a la torre, siendo obligados a ingresar a una serie de preliminares sin que el grupo tuviera tiempo para descansar. Descanso patético pensó Naruto mientras observaba las distintas peleas. Todas las peleas, excepto la de Naruto, son canónicas, ya que él es el único que ha cambiado. Todos y cada uno de los shinobi tenían mucho potencial, pero lo desperdiciaron al centrarse en una sola habilidad, e incluso entonces había mucho más que el genin podía hacer. Con ellos, el chupador de chakra podría aumentar su velocidad de actuación, o hacer que cualquier contacto pueda chupar chakra en lugar de solo sus manos. Naruto juzgaría al titiritero, considerando lo corta que fue la pelea. Tanto Chouji como Shikamaru podrían hacer mucho más con su jutsu familiar si aprendieran algunas otras cosas para complementarlos. Ino y Sakura apestaron, ya he dicho suficiente. Sasuke no había podido usar su Sharingan por alguna razón, pero Naruto tuvo la sensación de que Kakashi estaba arreglando eso. Temari era una pony de un solo truco con su fan, y Tenten era aún peor. Tanto Inata como Neji eran patéticos, ya que todo lo que tenían era taijutsu, y aún así era solo un estilo. Al menos Lee solo practicaba taijutsu sin que fuera culpa suya. De los genin solo Lee y Gaara eran verdaderamente hábiles, Lee con taijutsu y Gaara con su arena. Por supuesto, Lee podría tomar un arma como respaldo, y Gaara podría evitar el problema con su defensa al dominar los elementos involucrados. Naruto se sobresaltó por un grito de alegría de Kiba, lo que le hizo mirar la pantalla para ver su nombre. Naruto aún no estaba listo para pelear, pero de todos modos bajó a la arena. El supervisor miró a los dos antes de preguntar ¿Listos? A Andos. Naruto asintió en silencio, sus ojos ya evaluaban a su oponente. Kiba gritó un sí, y con una hija y me comenzó la batalla. El niño puso a su perro en el suelo y cargó contra Naruto con un grito, solo para que el puño de Naruto se plantara en su cara y derribara al niño. Escutiendo sangre de su labio ahora partido, se inclinó, Akamaru saltó sobre su espalda, haciendo un sello con la mano, o lo habría hecho si Naruto no hubiera robado a Akamaru de la espalda de Kiba en un movimiento rápido para que el niño lo viera. Noqueó al perro y lo dejó en el suelo mientras Kiba intentaba descubrir a dónde había ido. Akamaru, ¿puedes olerlo? ¿Dónde está? Justo detrás de ti. Kiba giró en estado de shock, su falta de reflejos resultó catastrófica cuando recibió tres fuertes golpes, rompiendo cada costilla, si no rompiendo una o dos. No dispuesto a darse por vencido, tropezó hacia atrás antes de agacharse nuevamente, saltando al giro característico de su clan. Suga. Bueno, esa es una técnica interesante. Creo que lo recrearé, considerando lo útil que podría ser pensó Naruto mientras Kiba giraba hacia él. Desafortunadamente para Kiba, su rotación es bastante lenta, lo que me permitirá hacer esto. Toton. Dorjueki. Barrera de deslizamiento de lodo. Pisoteó el suelo, provocando que se levantara una sólida pared de tierra, antes de rociar una gran cantidad de barro en la parte posterior de la barrera, haciéndola mucho más resistente que la barrera de barro original. Habría sido, dándole la dureza del hierro. Kiba se estrelló contra la pared, el giro terminó casi inmediatamente después del contacto, la cabeza de Kiba demostró no ser rival para la pared, dejándose inconsciente. Naruto ignoró al supervisor mientras caminaba de regreso al balcón, buscando formas de recrear una mejor versión de la técnica y Nazuka. Después de un rato, se establecieron los emparejamientos para la final, con Naruto luchando contra Nehiryu Uga, y luego contra Gaara o Sasuke, probablemente Gaara. Miró a Kakashi, que había regresado justo antes de la pelea de Naruto, y el hombre le entregó un pergamino, diciéndole en voz baja que lo obligaban a entrenar a Sasuke para su pelea con Gaara. Naruto asintió comprensivamente, ya planeando qué mejorar durante el mes. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.